Saludos amigos, esta máquina se llama Jewel Reward Estamos aquí en el casino San Manuel Estamos haciendo apuestas de 1.50 en denominación de un centavo Saludos de su amigo El Güero, bienvenidos a El Güero Slot Consideren suscribirse, denle like y comenten ahí por favor Que tal les parece la máquina, si tienen alguna petición Déjenme su comentario, su comentario sí, con mucho gusto lo vamos a complacer Vamos, vamos, vamos La verdad no sé cómo se juega esta, pero ahorita vamos a ver Oh, tres de estos de aquí son los juegos gratis Tres de esos Ay, ay, ay Creo que si tienen que salir tres de esos del mismo color Ok, lo que pasó ahí ¡Gracias! 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 ¡No nos quiere poder nada! ¡Gracias!